Doctor, creo que me estoy volviendo loca. Últimamente tengo una sensación muy extraña. Es como si alguien me observara, como si alguien me siguiera. El otro día me puse a correr por la calle asustada porque casi no podía sentir a mi lado. ¿Y por qué tienes miedo? Porque no sé quién es. Supongo que habrás oído hablar de mi hija Luchenko, el cosmonauta que no puede regresar a la Tierra, ¿no? Sí. Ese hombre tiene que volver. ¿Por qué tanto interés? Ese cosmonauta ruso. Os presento, Alexey Lluso. ¿De Romania? De Rusia. Yo también tengo que decirte algo. Tu madre me la había antes de morir. Me dijo que te la entregara cuando volvieras. ¡Quieta! 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 ¡Pero tío! Pronto buscaré a otro otro. ¿Ha pensado cuál? Enterrado. La Tierra del 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 T Gracias por ver el video.